...la fama de Jesús, que hubo una gran reunión de gente, que como parvadas, llegaba a las colinas de Galilea. Grandes multitudes llegaron de toda Judea y Jerusalén, y de las costas de Tiro y Sidón, y todos venían a escucharlo y a ser sanados. Grandes multitudes llegaron de toda Judea y Sidón. Es muy prudente para ti estar aquí. Debo ir a ese hombre. ¿Quieres acompañarme, Lucio? Todos están reunidos y esperan tu palabra. ¡Gracias! 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 Los sanos no necesitan del médico. Los enfermos sí. Yo no pido a los justos que se arrepientan, sino a los pecadores. Yo soy recaudador de impuestos y voy al templo todos los días. Aún así, ellos me odian y me desprecian. ¿Qué puedo hacer? Nadie puede servir a dos amos Ya que odiará a uno y amará a otro O se aferrará a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y a mamón Por lo tanto os digo No os acongojéis por vuestra vida Ni por lo que comeréis Ni por vuestro cuerpo ni por lo que habéis de vestir Pues no es la vida más que el alimento Y